Anoche aproximadamente a las 23.30 volví de la casa de un amigo de Chegia y en Constitución al 50 le salen dos sujetos, uno de 15 y otro de 23 años que ya están identificados por un testigo y le ponen un cuchillo en la panza y le sustraen, digamos, las zapatillas y a su vez el celular. Y bueno, se dan a la fuga. Mi hijo automáticamente ahí va y hace la denuncia, que acá le tengo la denuncia y fue hecha como corresponde en tiempo y forma. Bueno, esperemos que tengamos alguna respuesta favorable. Yo lo que veo es que el incremento que está habiendo de violencia, robos y con respecto a la ciudad, está teniendo una escalada impresionante en estos momentos. Yo lo he publicado, digamos, en WhatsApp y en Instagram y bueno, se me ha viralizado y bueno, a raíz de eso he recibido, digamos, la gente que se ha sido solidaria conmigo y muchos me han contado, digamos, distintos hechos que están pasando en la ciudad o que le han pasado y que por una u otra razón no van ni hacen la denuncia porque la burocracia calle también es mucha, ¿me entendés? Yo esta mañana me llego a la fiscalía, veo que están identificadas las personas y todavía están esperando la orden de allanamiento. O sea, un desastre. Realmente no entiendo cómo trabaja y uno no se ve, yo no me veo representado para nada, digamos, con el soporte que nos da la policía acá. Realmente, si ustedes me dicen el desempeño, lo considero lamentable. Lamentable el desempeño que tiene la policía en la ciudad de Belville. Me parece que de esta manera va a seguir incrementándose toda esta ola que está pasando de los delincuentes porque total, la policía no hace nada, no veo que haga nada. Y aparte, la fiscalía acá que está sobre el lugar Colón, menos todavía. Realmente lamentable los tiempos que tiene. Mateo en ese momento decide no reaccionar y bueno... Hubiera sido peor. Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo que al sacar un arma y apoyártela ya en tu cuerpo, creo que van directamente a hacer lo que tienen que hacer. Él decide no reaccionar y bueno, ellos con eso salen corriendo y se dan a la fuga.